Los episodios de violencia entre Samara Lobatón y Brian Torres no podían pasar por alto para Melissa Klug. Este martes, la mamá de la influenza respondió a esos polémicos momentos de su hija y explicó por qué se mantuvo al margen. Janet Barbosa se encargó de consultarle a Melissa sobre lo que sentía al ver las peleas de Samara y Brian en la vía pública. La blanca de Chucuito fue cauta al responder y explicó por qué no quiso interceder en esa polémica. ¿Qué podía ser en ese momento? Si ella era la que tenía la relación con él. Si yo me meto después, las terceras personas siempre salen sobrando, porque por ahí ellos vuelven y se amistan, lamentó Klug. Melissa alegró a todos los conductores de América Hoy, este martes, al revelar que Samara tomó una decisión muy importante por su bien y el de sus hijos. Ella ya va a empezar a tomar o ya lo está tomando. Sí, por su propia decisión, dijo Klug. Desde que Samara y Brian se separaron en medio de una fuerte trifulca, muchos especialistas como Lisbeth Cueva sugirieron que el influencer y el cantante deberían tomar terapia psicológica para sanar y no repetir patrones negativos. ¿Y ustedes qué opinan? Díganlo en los comentarios. ¡Gracias!